No estamos viviendo buenos tiempos para la lírica ni para la política. En cambio, yo defiendo que estos son los tiempos para la política, como en letras mayúsculas. A lo largo de la historia, siempre que desapareció la política, alguien ocupó su espacio. Y no fue para bien, desde luego no fue para generar mayor igualdad y generar mayor justicia social, sino todo lo contrario. Porque son o deben ser tiempos para la política, la política tiene que tomar nota de algunas sensaciones que la gente tiene. Y creo que hay que mejorar en transparencia y hay que mejorar en participación. El pasado día uno se publicaba en la web de la Junta de Extremadura mi sueldo, el de los consejeros, los coches que hemos comprado, lo que hemos gastado en telefonía móvil. Transparencia es, en estos momentos, imprescindible. Absoluta transparencia. No debe de haber ninguna decisión pública que sea opaca o desconocida para los ciudadanos. Porque esa será la única manera de que, a reunión seguido, yo le pueda decir, le invito a usted a participar. No se conforme solo con votar cada cuatro años. Participa usted activamente en la política opinando y proponiendo. Y hoy tenemos mecanismos para poder hacerlo. Hace años no. Pero hoy la tecnología nos permite estar en permanente contacto con la gente, someter a su consideración aspectos que antes no era posible. Y eso muy probablemente llevará, con el tiempo, a una mayor afección de la gente hacia la política. Debe de haber, de hecho, en el gasto. Yo creo que la decisión de vincular la evolución del gasto autonómico a la evolución del PIB me parece adecuada a estos momentos. Es decir, sin que yo sea un fan de la lucha contra el déficit, a costa de todo, porque creo que se pueden lograr los mismos objetivos en un poquito de más tiempo, sin poner en peligro determinadas políticas públicas. Pero sí creo que tiene que ser un objetivo a medio y largo plazo el que no haya déficit, una vez que hayamos superado esta crisis. Y eso solo se logra si se crece a la evolución que tiene el PIB. Bruto, ¿no? Porque de lo contrario, no ya porque le pasemos a las futuras generaciones el resolver el problema, sino que podríamos estar hipotecando determinadas políticas de inversión, políticas de capital que al final tienen mucho que ver también con la economía y con el empleo. Y a los tribunales, lógicamente, yo tengo hijos y madre y mujer. ¿Cómo voy a permitir que se siembre la duda sobre mi honorabilidad? Hay un concepto, porque además en política debemos de ser intransigentes con aquellos que pretenden destruir a la persona, intransigentes. Porque yo puedo acertar o equivocarme, pero yo tengo muchos amigos en el Partido Popular. Tengo familia, mi familia es básicamente conservadora, mis primos, mi entorno familiar. Yo cómo voy a caer en la torpeza de decirle a nadie, ni que fuera una secta. Si usted quiere ir en el Partido Popular, perfecto, está en su perfecto derecho. Al contrario, si se hubiera dado ese hecho, me lo hubiera dicho, le hubiera dado las gracias por participar en política. Sea como sea, y sea en el signo político que sea. Presidente, ¿qué tal? ¿Cómo van las encuestas en Extremadura? ¿Hay alguna posibilidad de que entre Izquierda Unida en el Parlamento? Ahora mismo yo creo que todas las encuestas están afectadas por un sesgo, que es un porcentaje de ciudadanos que no manifiestan que van a votar. No que manifiesten que no van a votar, sino que no manifiestan lo que van a votar. Y yo creo que es un porcentaje lo suficientemente amplio como para que eso signifique que están, de alguna manera, sesgadas. Yo creo que las encuestas, al menos las que yo tengo, nos dan una mayoría suficiente como para poder gobernar. Puede haber una erosión, indiscutiblemente, que la tiene que haber. Es que han pasado cosas muy duras en este tiempo. Y como yo no me he escondido, yo no le he echado la culpa a los demás, yo he asumido mi parte de responsabilidad, pues parte de la erosión me tiene que repercutir a mí. Lo que espero que los ciudadanos sean también capaces de ver primero qué es lo que hemos hecho cada uno, quiénes hemos estado partiéndonos la cara dentro del ruedo con el toro y quiénes han estado la barrera mirando o contemplando agradablemente. Luego, ¿qué proyectos tenemos cada uno? Y el proyecto también es muy conocido, porque ha sido pactado con una parte de la sociedad. O sea, nosotros gobernamos en coalición con mucha gente que ha querido participar con nosotros en la definición de las estrategias de futuro. Habla usted de mayoría suficiente, pero o sea, ¿suficiente o absoluta? Es que a mí no me gusta… Yo no tengo ninguna duda de que vamos a tener mayoría absoluta, no tengo duda, pero no por chulería, sino porque hemos trabajado mucho, porque estamos muy pegados a la gente, porque la gente sabe que hemos hecho todo lo que hemos podido, porque además no hay empresa en Extremadura que sepa que si ha llamado a la puerta, la puerta no se ha abierto. Y hemos salido al encuentro y hemos hablado con instituciones financieras y hemos modificado normas y hemos modificado impuestos y hemos modificado… Hemos hecho todo lo que estaba en nuestras manos. A partir de ahí, lo que decidan los ciudadanos, pues bienvenido será. Ahora tú me preguntas, ¿qué crees que va a pasar? Pues yo creo que vamos a ganar las elecciones, pero ya veremos el día 22. ¿Qué? ¿Qué?